¿Qué celebridad científica está detrás de estas iniciales? La ciencia es cosa de... Con estas dos iniciales díganme el nombre de la persona que descubrió el fenómeno de los elementos genéticos móviles presentes en el maíz, que pueden transmitir información. ¿Burgos Manuel? Renuto Manolo Ryan Milton Bruno Martín Benjamin Mulders Bruno y Manuel Bartomeu Marcos Indurray Ruth Martín Fernando Manuel Realidad es Barbara McClintock Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1983 por descubrir el fenómeno de los elementos genéticos móviles presentes en el maíz, que pueden transmitir información. La ciencia es cosa de...